Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día Algunos de los mejores regalos que nos hace Dios son No darle respuesta a nuestras plegarias Cuantas y cuantas ocasiones no le pedimos a Diosito esto, aquello, más allá, todo aquello, x, x, x Le pedimos cosas imposibles Entonces, el mejor regalo que Dios nos puede dar es No hacerle caso a tanta plegaria, a tanta petición Que muchas veces son hasta ridículas Amigas, amigos, a Diosito hay que pedirle siempre, siempre Que esté con nosotros, única y exclusivamente eso Que esté con nosotros Esa es la mejor plegaria que podemos hacerle a nuestro Padre Dios